Hola que tal amigos como están de TheFootballDayGaming Continuamos nuestra tercera temporada en la Serie de Italia Donde ha sido un duro golpe, se nos fue Samir Handanovic Porque creí que había guardado y no guardé Y lo perdí Perdimos a Milian Skriniar, se nos fue Vidal Mejor dicho Va a estar dura esta temporada Pero pues Tenemos que afianzarnos Entonces pues nada Vamos a darle Y lo que más se puede hacer Se viene pues el partido de Supercopa Chiel, si nuestro interés por Denzel Dumfries No rechazar Ay hermano Rechazar oferta Entonces Vamos a jugar el partido Contra el El Verona Y a ver cuánto nos ganamos A ver si nos ganamos un premiesito ahí Si hermano, va a jugar Entonces bueno Esperando que el Lautaro se recupere Se nos fue Bueno, pongamos ahí Y marco acá Quedamos sin nada A mano Vamos a empezar Le dar minutos a este espósito Bueno Vamos a jugar a ver Cómo nos va Va a estar dura esta temporada Pero bueno Es lo que hay Por lo menos Habrá que mantener El El nivel Hay que empezar ganando esto Que hace banda Ay que hermano Ese Verona me tiene de hijo Ese banda Es como huevón También se fue Alexis Sánchez Ese hermano Es todo un ejercicio De paciencia Lo que está haciendo este equipo Expósito Hakan Salanoglu Cuidado con esto Y puede ser Hasta acá Llegó la cosa Para el rival Hoy tenemos Un nombre nuevo En la alineación Inicial De este partido Mario Que nos puede contar A mi Cuidado De este chico La verdad Que no lo he visto jugar Pero lo que me han dicho Es que es un muy buen jugador Ojalá Que los nervios Señores Hay una clara Está en fuera Puede haber peligro acá No, 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 no Hay fuera de juego Todo empieza de nuevo No, espósito hermano Pero la pelota Se va afuera Esta puede ser buena Está en fuera No estaba en fuera Pensé que estaba en fuera Ah, no Lo está habilitando Ese de ahí Pero quien va Hermano Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último en tocarla Por un defensor Se viene el tiro De esquina al área Y hasta acá llegamos Viene ahí el arquero Pero sigue Ahora le queda Sin dificultad Pero más mixta La que tapó Anteriormente Van Dijk Ahí mueve la pelota Buscando también El espacio ideal Para poder meter Para poder meter El pase correcto Ahí está Ahí se adelanta Roboto En el traveseño Acá termina la jugada No, pero Que es el quinta Estuvo el equipo De marcar De ponerse por arriba El marcador Pero El arco dijo que no Y de Ambrosio Yo lo había renovado ¿No? Se ha quedado Con la pelota La ha robado No logra pasar bien La pelota Lateral Faraoni Hay un tiro De esquina Y subirán Todos Para buscar El gol De la ventaja Ha conseguido Despejar la pelota Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Mateus Uribe Recupera muy bien En su propia área Ya tiene compañero Cerca Gran pelota Atrás No entiendo Cómo se ha perdido Eso No siempre se le dan Chances Como esa Y está afuera Creo, ¿no? Te digo Mario Lo veo Y a mí me parece Que está ligeramente Adelantado Sí, puede ser Lo que pasa Es que es una jugada Tan rápido Que el árbitro Y el asistente Hay que confiar En el asistente Y ahí está Tiene la voz Otra vez No le va a quedar Mucho Este partido Le suman Un minuto apenas Bueno muchachos Ya escucharon Al árbitro Ha llegado El momento De comenzar La segunda parte De ser el Inter Que la toque Pero si yo había guardado La renovación De Handanovic Era una jugada Que prometía Pero la han cortado Bien Ah, que el pase rápido Hermano Por esta transferencia Pero ahora ya podemos Dar por hecho Que este jugador Se va a incorporar A Leicester City En las próximas horas Ya está hecho La contratación Han pagado mucho Pero lo necesitaban Venían bien Y lo han perdido Claro Y ahí sigue entusiasmado Preciso Uy hermano Casi Pero que hace Mano ¿Quién fue eso? Rubén Díaz Malparido Solo mano Hermano ¡Oh, wey! ¿No estaban fuera? Puta Marica Uno espera Eso de estos perros Pero de Van Dijk O sea De Van Dijk Hermano ¡Oh! Deja el peluche Deja el peluche Son los cuatro minutos Y esto se acaba Sigue vivo El ataque Para estos jugadores Era bueno El ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía que hacer Este pase Tiene potencial Es una etapa Espectacular No estamos jodidos Hermano Esta puede ser La última Jogada del partido Flojito este equipo De medio campo Para atrás Vaya Walker Vaya ¡Ay! Como lo acaba Hijo de mil putas Se termina el partido Se alarga Esta vaina Ya se vienen Los tiempos extra Bueno Siempre lo decimos A ponernos las pilas Última Esa energía En esas pilas Aún Esa pelota es buena Cuidado 30 palos Bueno Ya jugó este espósito Mucho Me entreba el verde Estoy jodido Hermano No de No pero hermano Uy Luis Díaz Gran hijueputa En eso si Luis Alexis Era una chimba La mano Y se lo traga Y se lo traga Era tapada Pero la jugada Sigue viva ¿Cómo se va solo? Parece que la pelota Quema La han regalado Muy larga Muy larga Muy larga No 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 Bien Basta Hay un minuto De tiempo Agregado Atento Que ya nos Enteraremos De quien Entra al campo Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se vio Una ocasión Parecía Voy a cantar Otro juero El arquero Dicho Ha cantado Otro lado Decide jugar en corto El corner Le pega la pelita Se fue la primera parte del tiempo extra Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra Y pensar Fernando que dijimos en algún momento Que estos dos equipos no iban a dar espectáculo Que equivocados estaban Gol verde Lo tiene ahora gol verde ¡Ay, penalti bien! Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada ¿Quién va Varela? ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando ¡Ay, no puede ser! Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien Van Dijk, hermano, viejo ¡No! ¡No! ¡Y este puta wey mal parido, hermano! Dos minutos más en el alargue Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Y allá van Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido Tras la igualdad Penales para decidir No, mano Flojito este equipo Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro Dicta el camino a seguir No, hueputa Pero todos me los va a tapar este gran hijueputa ¡Y toda la mirada ha puesto a ser él! ¡Y la pelota adentro! ¡Así lo convierte! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora ¡Palo y adentro! ¡Gol con suspenso, pero bueno al fin! ¡Un disparo con mucha confianza! ¡Hay que tener sangre fría, eh! ¡Tapelo, tápelo! ¡Y marca desde los doce pasos! ¡Doce pasos y un disparo lo están separando de un festejo! ¡Y la pelota que entra por el medio! ¡El arquero siempre se mueve! ¡Tapelo, tápelo, tápelo! ¡Bien! ¡Preparado ya para patear esta pera máxima O una máxima pena si no lo conviene! ¡Justo para el centro! ¡Cuando uno no sabe! ¡Apuntale a la cabeza del arquero! ¡Tapelo, tápelo, tápelo! ¡Tiempo tan pesado sobre su sombra! ¡No saben que si no anota! ¡Vamos, campeones! ¡Hay que felicitarlo después de lo que ha sido un maravilloso encuentro! ¡Qué me vas a hablar de hazaña, Fernando! ¡Qué maravilla! Ya están, fíjate los festejos En este templo de fútbol Podríamos hablar, Mario Bueno, avanzar Porque Supercopa Otra Supercopa, no entiendo Ah, de la UEFA Bueno, hay que ganar esta también Vamos a darle Cuando se va a recuperar Es un reguero de bajas, hermano Don Frisk que cubra a Dias Así está bien No tengo más, entonces hay que jugar así Porque el puto de Skriniar se fue Y The Brake también Perros, hijos de putas Desagradecidos de mierda Peseteros es lo que son Aquí estamos Ante la final de la que tanto hemos hablado En los días anteriores Hoy, uno de estos será el campeón No toquen ese control remoto Ojalá la ganemos Ojalá la ganemos El partido en el que el Inter Enfrentará al Napoli Estamos listos para comenzar Nosotros y millones Que están viendo en todo el mundo La definición de la Supercopa Con Marito Kempes Fernando Palomo Qué lindo este momento Que estamos viviendo Un clima festivo Pero eso sí No escóndelo La tiene y se hace famoso Vaya respuesta de este muchacho Por favor Ahí va la pelota en el área Valverde Recibe Vondray Y ahí siguen con la precisión En los pases Uno tras otro No se puede andar regalando Dale Di Marco No hagas eso hermano Esa pelota se va por el costado Inlateral Virgil Van Dijk La tiene ahora Valverde Ahí mueve bien la pelota Entre uno y otro Atento que ahí no más cae la pelota Viene el arquibre Decide jugar en corte el córner Corre por la banda Bien bloqueado eso Cuidado que puede terminar en gol Afuera Dale canaloglu hermano Irving Lozano Irving Lozano Entra bien Y se escapa la pelota Gracias a que de manos Zielinski Es buena la pelota atrás Estaba cerquita del arco Y la ha desperdiciado Difícil que el arquero se encuentre Con una más fácil Van Dijk Van Dijk con el balón No hacen otra cosa que esperar Al contrario Invitando a las que les ataquen Solo defienden Que paté no más Maravilloso Como lo tapa Atento que parece buena A volar esa pelota Cero peligro Luego de la intervención Del arquero Y la verdad que esa pelota No se le podía escapar Valverde No puede tener la pelota El Inter Y es así como se frena El rival Han perdido La chimbomba Pase bastante peligrosa Atento Buen pase Se viene el gol Ojo Va a reponer la pelota Desde el costado Irving Lozano Buena es Arquero Bravo Manos Y ahí va avanzando No más Esa pelota Es buena Cuidado Se le fue la pelota Ahora la tiene Mertens Pero hermano Ahí está El árbitro Nos dice Que se termine Che Vandai Que es muy burro Mano Y así es como arrancamos El segundo tiempo De la super Copa de la UEFA En 45 minutos Quizás más Vamos a conocer Al campeón Otavio Centro bueno Lo puede definir Avanzan Y con buen movimiento Colectivo Atentos Ahí va Despejando Este pase Tiene potencial Pero este avance No termina en nada Salonoglu Hace bien Recuperando la pelota Se ve presionado En el fondo Pierde en el balón Salonoglu Como le pegan Un compañero Uy dios Atentos Hay espacio Y tendremos Señoras y señores Tilo de esquina El balón Ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde Por el fondo Deciden jugar En corte El córner Es bueno El balón atrás Guarda Que voy a gritar Impresionante De alguna manera Lo tapó Cortando bien Ese balón Emre Can Que le digan Estos muchachos Que marcar En el último minuto Vale Y con un poco De presión Lo antaja bien Que hizo viejo Ay como le pita Penalti Hijo de puta Van Dijk Mal parido Bueno Nomás lo empatamos Rápido Y ahora el marcador Vuelve al empate Ahora decime Explícame Porque el arquero Estaba mal posicionado Fernando La penalti Vuelve al un lado Y él estaba Tomando mate De los cuartos No lo sé No lo entiendo Tendría que estar Un poquito más Pendiente De lo que está pasando La cancha Y este huevo Intrascendente Hermano Muy bien Raúl Walker Esa pelota Pedía permiso Para entrar Pero ahí estaba El arquero Para no permitirlo Han logrado Mar bien La jugada Pero perdieron La pelota ¿Será que se viene El gol ahora? Oportunidad Desperdiciada ¿Qué hizo Este hijo de puta? Marica Que vuelva rápido Estos señoras Y señores Está a punto De terminar Y que no se puede Ni parpadear Ya queda muy poco Para que termine Este partido Y un error Puede ser Más que suficiente Para deshacer El empate Sin sobresalto Le queda el balón De nuevo Pase filtrado ¿Quién recibe? ¡Gol! Bien Nadie lo esperaba Está cayendo El gol Que hace soñar A la oficina Con la victoria Y ya casi En el final Del partido Este gol Le ha levantado Los ánimos No solamente Al equipo Sino también A los aficionados Así están las cosas Señoras y señores En dos minutos Se termina todo Corta bien Esa pelota Muy fuerte Abajo Esto debería ser Torjita Ahí está Bien sacada La torjita Y para eso Están los porteros Para tapar Esas pelotas Vamos Menos campeones Y ahora señores Todos juntos A festejar Este gran truco Y ahí está Mario Como si te hicieran caso Como una piña Una verdadera familia Bueno Entonces amigos Eso ha sido todo Nos vemos en el próximo directo Donde estaremos iniciando La primera y segunda fecha De la serie de Italia Y pues ver Como queda Los El sorteo de Champions Entonces Eso es todo Y adiós Venga ¿Cuánto dieron de premio? 4,500 Y 3 No es mucho Pero bueno Sirven Entonces Dejen su like Suscríbanse Y eso es todo Y adiós